Buenos días, señores. José Miguel vendía periódicos y libros en el barrio Granadino de La Chana. Un buen tipo, al decir de sus vecinos que desde el verano andaba un poquito más serio que de costumbre. La cosa no le iba bien, otra víctima más de la crisis. José Miguel tenía la casa justo encima del negocio, vivía solo, debía 240.000 euros al banco y ayer iba a ser desahuciado. Una hora antes de que se cumpliera el plazo, José Miguel decidió terminar con todo. Julia Ignacio Comacho, buenos días. Luego tendremos el detonatorio de Granada de Ser Hernández, que se comenta allí, de Seré, qué dicen de José Miguel, localidad. Y lamentablemente, Susana. Hoy les esvelamos también aquí el verdadero papel de Nacho Vidal en la trama de blanqueo de las mafias chinas en España. Que ocorran todos los detalles. Espejo público, están condiciones de mostrarles en esto. Vamos a conocer aquí a unos padres que han perdido el control sobre su hijo, ellos no saben en qué está metido y a estas alturas se teme lo peor, Roberto. Buenos días, Susana. Por eso llamaron a exceso público para ponerse en contra. Mostraron su declaración de la renta. Y se oponen enormemente las cantidades que el Duque de Palma declaraba en su ejercicio fiscal, Alberto. Mancho diputado, muy buenos días. Señor Barrera, bienvenido. Bueno, pues ya nos ve. Comentando la cifra de desahucios, tremenda. También la cifra de paro de la EPA, superamos el 25% por primera vez desde el año 76. ¿Veis usted cómo lo detenga? Un drama, pero alternativas. Y yo, sinceramente, yo no creo que debamos estar atados de pies y manos por lo que hemos hecho, dejado de hacer con anterioridad. Que tener la capacidad... Y eso es lo que ahora puede cambiar. Está cambiando. Cambió en las elecciones generales con un izante. No, es que yo recuerdo, señor Barrera, hace dos años aproximadamente en La Solana, en el programa de Carlos Salsina, usted dijo, el PSOE o cambia o llegará al de Estores, empezar a bajarse de los coches oficiales y acercarse más a la gente, ¿no? No, sin duda ninguna. Yo, por cierto, no voy a hablar de teatro, pero nuestro compañero Carlos Sobera tiene una sugerencia que hacernos. Carlos nos viene a proponer un fin de semana maravilloso. Viene a acompañar. Como veo que Manolo ha salido corriendo, por hecho que Carlos Sobera no está aquí, que debería estar aquí, y le recomiendo los libros. Libros para este fin de semana, dos bonitas ofertas. La primera, Nunca volverás, de Hans Koeppel. Es la que pasa, es que cuando la gente pasa por este programa tiene mucha suerte. Ayer lo hizo Alberto Chicote, estrenó la sexta maravilloso, con Pesadilla en la Cocina, éxito absoluto, el mejor estreno y todo el entretenimiento de la historia de la sexta, ¿eh? Enhorabuena. Dos millones ocho dos mil espectadores. Enhorabuena. Nos vamos, nos vamos. ¡Adiós!